¡No hablen así! Con ustedes la primera dama del distrito de San Pedro de Chaulón. Esta palabra no, no, ellos están haciendo un chiste, un chiste. Primeramente, muy buenas tardes con todos ustedes. Me siento muy feliz al estar acá. Es la costumbre de mi pueblo, tratando de la fiesta de San Sebastián. Por ejemplo, acá lo celebran por los barrios y hoy día estamos en la costumbre del segundo día que lo toman allá la familia Carlas. Ayer estuvo del primer día mi tío, que es también la familia Benán. Pero siempre tratan de pasarla bien, que es lo más importante y me gustaría que las autoridades estén más unidas. Y bastante comunicación con todos ellos, para que el pueblo salga adelante. Se vive en el distrito de San Pedro de Chaulón, en plena lluvia. El clima es bastante frígido, me afecta bastante, imagínate. Y tenemos un público maravilloso que llegan a este lugar de diferentes pueblos, caceríos, anexos. Hoy, segundo día de la fiesta y el saludo muy especial a toda la familia Cárdenas que están de Mayor Dome el día de hoy. Tenemos invitados que gustan comentar con nosotros. Vamos a conversar con ustedes. ¿Cómo te llamas? Inés. ¿Qué es? Lisbeth. Yo, Andrea. ¿Desde qué lugar llegan a este lugar? Guanajuá. ¿Ustedes son del distrito de San Pedro de Chaulán? Claro, Chaulinas, de corazón. ¿Tienen saludos para su familia? Claro, para mi mamá, para mis hermanas, para mi papá y para mis primos. Para la familia Salazar Cruz, Cruz Quispe, Salazar Cruz. Para la familia Venancio. ¿Qué les parece la idea de Tania Provisión en llegar a este lindo y hermoso lugar del distrito de San Pedro de Chaulán? Excelente, ya era hora, ya, más bien esto, creo que es una forma de promocionar nuestra cultura. Y es más gracias, más bien agradecerles, porque cosas como esta no se ven a diario. Y mucho mejor aún para Chaulán, para que la gente pueda conocer sus costumbres. Y esto es el mayordomo del segundo día, en esto nos encontramos con la familia Cárdenas. Se vive toda una fiesta bastante eufórico acá en San Pedro de Chaulán. Muchas gracias por la entrevista. ¿Quién les habla es Euseo Crispín, del barrio Pecta, de este distrito de San Pedro de Chaulán, que hermosamente recibimos a todos los visitantes. Y bienvenido a ustedes también, quienes se llevan una grabación para su programa televisivo al departamento de Duanoco. Se ve un bonito espectáculo, he podido observar que han ingresado una vaca y un toro. Y ha puesto picante el día con lluvia, sin lluvia sigue la fiesta. Exactamente, a este pueblo chaulino no les importa la lluvia, ni la granizada, ni la nevada. Porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Gracias a esta hermosa fiesta San Sebastián del distrito de San Pedro de Chaulán, se realiza cada año con los mayordomos y con los barrios de cuatro barrios. Y la presencia principal de aquí es el ganado, chúcaro, y ese realza al mayordomo del quien organiza. A ver, a ver, ¿quién manda en Chaulán, las mujeres o los barones? Los barones, pues tienen que mandar. Ya, mira, ¿quién manda en Chaulán? Los barones. Dice que manda los barones. No, las mujeres acá mandamos. A ver, a ver, el pasito chaulino, a ver, el pasito chaulino, ¿quién manda, quién manda? Han empatado, han empatado y vamos a seguir continuando. La Policía Nacional del Perú también hace su trabajo. Vamos a conversar con la Policía Nacional que hace su trabajo. Está haciendo su trabajo, tratando de poner orden. Por supuesto, acá tratando de poner orden y viendo a los borrachitos para que no se metan en el toro. ¿Cuántos policías han llegado acá al sopejo? Total, somos 20 policías. Por acá un amigo, mi amigo Lito también. Lito, está poniendo orden acá en Chaulán. Claro, viene a apoyar acá la fiesta, una fiesta patronal de Chaulán. ¿Solamente hay tres? Hay repartidos por todos lados, repartidos. ¿Tanto mirar se habrán acoplado ya lo que es la música? A ver, pasitos. Con el uniforme no puede hacer pasos, güey. Muy bien, muchas gracias. No quiso hacer pasitos. Es el momento donde ingresa el toro. La gente corre. O sea, yo también puedo hacer lo mismo porque, o sea, puedo decir, porque puedo observar de que el toro viene. O sea, el toro viene y la gente empieza a correr. Seguimos avanzando y encontramos aquí a Saúl Cárrenes. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo se encuentra? Aquí todo bien, bailando acá. ¿Qué tal la fiesta costumbrista de Chaulán? Todo bien, tranquilo. La máxima, ¿qué está tomando? ¿Está tomando o no? Claro, la que salió de la cristal. La que salió de la cristal. En los pueblos de Huánuco. Es la banda que está Melodío San Pedro de Chaulán. Profesionales para alegrar corazones. Con Discolambia Lucerna Producciones. Con Discolambia Lucerna Producciones. Así bailamos. Así gozamos. El que les habló es Denny Santa Cruz Ponciano. Si Dios nos permite, nos reencontraremos en la próxima emisión de Tania Producciones. Todo el equipo de Tania Producciones. Fuimos testigos en este hermoso tradicional fiesta costumbrista del 20 de enero en el distrito San Pedro de Chaulán. Damos por culminado esta linda hermosa presentación de tarde taurina del segundo día. De aquí nosotros nos vamos a disfrutar un delicioso, rico almuerzo. Aunque sea tarde, pero vamos a disfrutar un delicioso Pachamanca estilo Chaulán. Chaulán, todo el equipo de Tania Producciones. En las cámaras Erickson Inga Maye, en los micrófonos Paul Carrera Santa Cruz.